Hola, ¿sabías que muchas veces nosotros no alcanzamos propósitos en la vida, nos frustramos ante las situaciones difíciles, abandonamos las situaciones, porque de entrada ya nosotros hemos perdido la batalla en nuestra mente. Solemos llevar a nuestra mente pensamientos equivocados, muchas veces solemos llevar a nuestra mente pensamientos de fracaso, de que somos incapaces, de que no lo vamos a lograr, de que las situaciones están tan difíciles que se nos salen de nuestras manos y de todo control. Y ese es el producto de lo que Satanás muchas veces hace en nuestra mente. Lleva a nuestra mente esos dardos o esas ideas equivocadas para que nosotros meditemos en ellas y seamos recurrentes en ellas. Pero sabe, la palabra del Señor en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice que nosotros tenemos la oportunidad o la capacidad de llevar todos esos pensamientos cautivos a Cristo. Tenemos la oportunidad de medir nuestros pensamientos a la manera del pensamiento de Dios. Y esto es algo maravilloso, porque eso es lo que nos permite a nosotros ser más que vencedores. Mientras pasamos la vida recurriendo en pensamientos de fracaso, de frustración, de incapacidad, la palabra del Señor nos ofrece promesas, palabra de ánimo, palabra de fortaleza, palabra de fe, de lo que Dios es capaz de hacer en cada una de nuestras vidas y en cada una de nuestras situaciones.